En un rincón de la sierra Muy cerquita del Ruinora Se ha ido acabando todo La gente que queda llora Muchas casas están solas Sus pobladores se han ido Unos a grandes ciudades Otros al valle perdido Cuántas fortunas salieron De las faldas y breñales Que hoy disfrutan nuevos ricos En las grandes capitales En la tierra de Domingo Del azul y de Avilés De los pies asentados Hasta antes del 33 Música Parque y cerveza Abundaba en el lugar Ganancia de comerciantes Y uno que otro militar Los alisos se secaron Astillados a balazos Cuántas vidas se cegaron Ay señor cuántos fracasos Esos ranchos de San Feliz Juicio pa' y el frígola Huérfanos, madres y viudas Que no pueden olvidar Adiós Cerro del Ruinora Azotado por los vientos Fuiste testigo de todo Ya volverán buenos tiempos Música 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 Música